Rath, Iron of Rhin. Vamos a probar el mod para este juego que ha sacado el equipo de Dean Beef. Dificultad fácil para ver qué tal está el juego. El juego, por cierto, todavía está en fase de acceso anticipado. Y este mod también está en Early Access. Ni siquiera ha terminado el juego, pero como veis ya es perfectamente jugable. Y este juego es un juego nuevo. Si vais a ver estos gráficos con estas texturas pixeladas es porque es un homenaje a los juegos tipo Doom. ¿Eh? Ya veréis. A ver si consigo saltar. Y... ¡Yepa! He pasado al otro lado. De momento no tengo más que una mano. Luego aparecerá otra con esta cuchilla, con este arma. ¡Vamos a meterlos aquí! Hay unos tiempos de carga. Por eso estáis viendo esta pantalla en negro. Simplemente con lo que tengo de salud. Y esa calavera que he cogido. Una. No sé qué utilidad tendrán. Luego aparecen más. Así que ya las iremos cogiendo. Vamos a meterlo. Empezamos la exploración. Mazmorras. Exploración de mazmorras. Rotura de tablas. Para poder pasar. Un esqueleto. ¡Oh! Un esqueleto, no. Dos. O dos, o tres Como veis, no hay colisiones Estas son balas para cuando consiga pistola Que de momento no la tengo Vamos a ver si la consigo enseguida Subiendo por aquí A partir de aquí A ver, ahora no puedo atravesar esto Pero hay aquí una palanguita Perfecto Ahora sí Otra calavera de esto Ahí hay algo, pistola Guay Estolón Oh, y es que Beto se ha mogollón Ah, que me quedo sin balas Balas, balas, balas Ok ¡Ey! ¡Tenimos grandes! ¡Se dispara! ¡Ah! He muerto Volver Retour A ver Con qué botón se vuelve Ay, no me deja más que volver a iniciar el nivel Oh Bueno No voy a jugar mucho más Ya estáis viendo en qué consiste Para poder jugarlo Voy a llegar aquí otra vez Otra vez y ya está Y me voy a despedir Porque voy a hacer un vídeo Un vídeo cortito Simplemente deciros que el juego original se puede comprar en Steam o en la tienda de Epic Que es donde lo he comprado yo Y para probar el mod Ahora mismo hay que hacerse Patreon de Team Biff En Real o Virtual tenéis la noticia con el enlace Más adelante cuando esté terminado los mods de Team Biff Seguirán siendo gratuitos como hasta ahora Pero han abierto este Patreon Para pues apoyar los proyectos Que ahora mismo están con este Y con los dos juegos de Jedi Knight El Outcast y el Academy Así que si queréis apoyar a Team Biff Que nos ha traído pues maravillas Como poder jugar a Half-Life 1 A Quake A Doom 1 2 3 En Real Virtual en Quest Que yo estoy jugando con Quest 2 Que no lo he dicho Es un juego de PC Pero lo estoy jugando con Quest 2 Pues apoyarles en Patreon de Team Biff Y esto es todo ¡Hasta otra!